Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidas al canal de Katia Man y Madres Emprendedoras. Hoy, viernes, por fin, viernes 16 de noviembre del 2018. En nuestro segmento de Mujer Emprendedora, en nuestra sección de Mentalidad, el día de hoy es cómo mantenernos motivadas todos los días. Son varios temas, pero voy a detallar los más principales. Después de haber tenido una constante motivación, una introspección sobre tu vida, de qué son las cosas importantes de tu vida y que te enfoques en ellas, que hagas lo que te gusta, que ames lo que te gusta, una de las cosas importantes también es la actitud. Sobre un mismo escenario, tú debes mantener una buena actitud, ver el lado positivo de las cosas y fluir como el agua. Un hábito muy importante también es dar gracias. Entonces, el momento en que tú te levantas y das gracias a la vida por todo lo que tienes y sobre todo, entrar en cada detalle. Hoy agradezco a la vida por mi corazón. Hoy agradezco a la vida por mi esposo. Hoy agradezco a la vida por mis hijos. Hoy agradezco a la vida. En fin, cada cual tendrá que agradecer a la vida. Pero esos pequeños detalles hacen que tú valores lo que realmente tienes. Sin duda, a lo largo de la vida vamos a tener situaciones, momentos difíciles, tristes, frustraciones que nos harán sentir mal. En todo caso, es importante, y hay una técnica de mindfulness que se llama, que tú debes primero ser consciente de esas emociones, saberlas aceptar y de alguna manera controlarlas y fluir. Hablando del tema de aceptar, es importante tomar en cuenta que no siempre habrán las situaciones deseadas. En todo caso, cualquiera que sea tu situación actual, tú debes primero aceptar. Luego ponerte en acción. Y claro, cuando vengan esos momentos difíciles, tristes, pues recuérdate y apaláncate de todas esas aquellas cosas por las cuales tú vives, cuáles son importantes para ti, cuál es el propósito de tu vida y vivir sobre ese propósito. Otro tema interesante también es vencer los miedos. Para que en nuestra vida vivamos cada vez desde el amor. En todo caso, todo lo que vemos aquí es para que como madres emprendedoras demos ejemplo y contagiemos de esa energía motivante a nuestros hijos y a todas las personas que nos rodean y también en nuestros emprendimientos. Hasta aquí el video de hoy muy cortito. Si quieres escuchar más, te invito a que escuches el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchas en iVoox y en iTunes. También a invitarte a que te suscribas a katiaman.com donde próximamente estarán los cursos de emprendimiento, de ventas, de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas madres emprendedoras exitosas. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos el próximo lunes con otro video. Chao.